Lo que yo no entiendo es lo siguiente. Usted tiene un cherole que es una joya, al pedo. Porque acá el único que hace seguimiento soy yo. Bueno, Jimmy Tresdedos tampoco sabía manejar. Primero, el gato de un maricá. Ahora un violador de perros. Usted me está jodiendo, ¿no? Dice que quieren secuestrar al hijo. Un enano de nombre Juan Domingo. Ponerle Juan Domingo a un enano es que es el hijo de puta. Trastemos de evitar la violencia, déjeme hablar a mí. Detectivo Santana. ¡Viva! Algo me dice que las cosas están por tomar un rumbo distinto. Necesito que siga un hombre. Un buit con chofer, pichacara, joya. Seguro que tienen buenas conexiones. Con esa gente hay que quedar bien. Quiero saber qué hace, a dónde va, a quién ve. Quiero fotos y direcciones. Era la mano derecha del hijo de puta del noruego. ¿El noruego? El tipo que maneja todo el juego, la prostitución. Gente pesada, en serio. ¿Estamos a mano? ¿Sabes lo que falta para que vos y yo estemos a mano? En una investigación, cuando las cosas parecen ciertas, son dudosas. Y cuando parecen dudosas, son dudosas. Ahora, si me dijera qué estamos buscando, creo que la cosa sería más fácil. Nunca dije que esto iba a ser fácil. Olvídese de esa mujer. Tiene mala música. Es un poco tarde para eso. Le di mi palabra. Usted está loco. Se calentó con una mina que le está haciendo creer que puede ganar la carrera. ¿Sabe una cosa, pibe? Lo único que hay que saber de una mujer es cuando dejarla. No hay más. Una señal y todo cambia. No hay más. ¿Sabe una cosa, pibe? No hay más. No hay más. Sí. Sí.